hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos bueno como en la miniatura y en el título de este vídeo lo pudieron ver hoy las estaré enseñando una anidada que se perdió así es una anidada completa infértil estaré mencionándole los motivos de por qué puede haber sucedido esto si de pronto nos sucede esto con una pajarita que podemos hacer que debemos hacer ya que como les estaré mostrando a lo largo de este vídeo fue una anidada del periquito rizado y la hembra una de las mejores hembras del criadero y fue una anidada de ocho huevitos que completa toda salió infértil esperaba buenos resultados pero realmente pude tomar algunas decisiones y así no perder de pronto que la hembrita se hubiera echado a calentar huevos y que si tenga la oportunidad de criar les estaré enseñando qué fue lo que hice y como les comenté que pudo haber pasado de por qué estos periquitos salieron infértiles quédate en este vídeo ya que va a ser bastante interesante recuerda darle like suscribirte déjame en los comentarios y eso te ha pasado ahora sí comencemos con este vídeo bueno les cuento que la hembra y el macho la parejita que me sucedió fue esta vamos a ver si de pronto ya le nacieron porque les cuento bueno antes de abrir el nido les cuento que para los que han seguido la temporada la parejita del celestial y la hembra no habían terminado de saltar los prisiones o las crías y empezaron a poner huevos aproximadamente pusieron cuatro o cinco huevitos no las quería dejar una anidada continua porque quiero dejar que este machito descanse para ver si lo pongo directamente con una hembra rizada ya que aprendió a criar pero bueno sigamos en el tema me puso cuatro huevos no la quería dejar criar realmente no sabía qué iba a hacer y pues me sucedió lo que les estoy comentando en este vídeo y fue que este machito con la hembra que está en el nido que ahorita se las voy a estar mostrando me sacó una anidada de ocho huevos infertil esta hembra tiende a poner muchos huevos y a sacar nidas enormes para los que han seguido la temporada pueden ver que esta hembra la vez pasada me sacó una anidada de de 12 pichones así es bueno como les venía contando los celestiales me habían puesto cuatro huevos y la perejita la perejita a las negras que está por acá me estaba poniendo también huevos realmente yo pensé que estaban infértiles los iba a dejar perder decidí en el momento en que me di cuenta que estos huevos estaban infértiles lo que hice fue coger los cuatro huevos de ella y los tres huevos del alas negras y se los puse a esta hembra y los que tenía esta hembra los infértiles se los puse a la hembra del celestial para que ella terminara de calentar a ver si de pronto se me fertilizaba alguno y pues simplemente se lo pasaba esta hembra enseguida vamos a estar revisando si si están fértiles o infértiles lo más seguro es que estén infértiles si de pronto puso algún otro huevito entonces eso era lo que les quería comentar eso fue lo que hice a esta hembra para no perder la echada le puse huevos tres huevos cuatro huevos más o menos de la perejita a las negras y los otros huevitos de los celestiales eso con el fin de que no pierda la echada de que puedas criar y así aproveche la oportunidad de poder descansar dejar descansar la periquita las negras y esta de acá y permitirle a esta pues que me saque la unidad para así poder parar la reproducción porque tengo pensado de pronto los que han seguido el canal organizar un poquito el aviario para ponerle esta voladera a los pichones de igual forma pintar algunas paredes y pues proyectos y mejoras para ustedes vamos a abrir el nido vamos a mirar a ver si de pronto porque la posibilidad está de que ya haya nacido alguno yo ya revisé incluso los tres huevitos de las negras y algunos huevitos del celestial y efectivamente están fértiles entonces la hembrita no va a perder la echada como pueden ver ahí están los huevos que le puse a ella de otras parejitas vamos solamente se los quería mostrar vamos a hacer aquí la miniatura como pueden ver cuatro huevos de el celestial y tres a las negras inclusive hay unos que ya pareciera que están próximos a nacer esperemos que no se le vaya a morir ninguno y así poder haber salvado las los huevos de las parejitas y ahora sí vamos a revisar los huevos que quería darles una miradita que son los huevos de de esta periquita que es la niña prácticamente de los que le acaba de mostrar pero que lastimosamente salieron infértiles de todo igualmente revisar si ésta puso algún otro huevo y ya quitarle los huevos para que se pueda poner a descansar vamos a coger los huevitos vamos a ir cogiendo de a uno y a dos vamos a cogerlos más bien todos para poderlos revisar bueno yo creo que ahí me faltaron algunos vamos a cerrar ahí como pueden ver aquí están los huevitos voy a cortar un momentico para organizar dónde los voy a poner mientras tanto bueno como pueden ver por acá tenemos los huevitos están marcados porque marque efectivamente estos huevitos con el fin de poderlo revisar bien como pueden ver infértil el primero le traspasar toda la luz esto ya llevan bastantes días de incubación infértil también aunque este si parece más fácil que hubo vida y se murió como pueden ver por lo menos si había así fuera uno fértil no sé qué está pasando con este macho rizado porque realmente es culpa del machito otro infértil otro infértil otro infértil otro infértil otro infértil como pueden ver acá y completamente la unidad de infértil como pueden ver aproximadamente tres siete huevos de infértil de esta pareja un poquito triste pero estas cosas pasan puede ser que les estaré mencionando a continuación que pudo haber pasado bueno como pueden ver la unidad y les comentaba la unidad completa continuo bueno que pudo haber pasado entonces con este machito ya se volvió a entrar al nido posiblemente no la piso bien posiblemente tiene problemas de fertilidad este macho porque no simplemente había mostrado problemas con esta hembra sino con otras que poquitos huevos que poquitos huevos los fertilizan que poquitos huevos los fertilizan era el huevito de estas o sea el otro que ya había llegado a poner porque creo que yo a ella si le dejé uno o dos huevitos de ella como pudieron ver tenía como siete u ocho entonces pueden haber sido muchas causantes por eso quiero dejarlos descansar un poquito darle vitaminas volverlos a desparasitar aprovechar y pintar jaulas para así de igual forma volverles a dar fertil y mejorar la fertilidad en ellos porque para los que han seguido el canal sabrán que también tuve una niada infértil con mi periquita pseudo inglés que está por acá tengo estos cuatro por acá porque se han estado como peleando entonces como para que descansen y les quería comentar eso en este vídeo son un poquito de noticias tristes pero a la final también me ayudó porque me pudo salvar posiblemente los huevos de los periquitos celestial y tres huevitos de periquitos a las negras vamos a esperar a ver cuáles de esos nacen los invito a que estén atentos de los próximos vídeos del avance de esta parejita cómo van si se salvaron cuáles nacieron y esto que esperar sí o sí a que crezca para saber realmente cuáles se salvaron bueno quiero agradecerles a todos los que se quedaron en el final hasta el final del vídeo comentarles que eso nos pasa a todos lo importante es poder saber qué fue lo que sucedió bueno si no es más agradecerles a todos y nos vemos en la próxima gracias 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 Gracias.